Hay un día que es el mejor día del universo. Y ese día es hoy. Es genial porque mi mamá me deja llevar un alfajor de chocolate para el recreo. Tenemos música con la señorita Andrea. Y lo más importante, a la salida me viene a buscar mi tío Fabricio para llevarme a pasear. Mi tío es científico, pero no usa ni delantal ni tubos de ensayo. Él me contó que investiga cómo funciona el cerebro. Y a mí me pareció algo muy difícil de entender. Pero de pronto, cuando él me lo explica, parece más fácil. Tiene un nombre lo que estudia, pero nunca me lo acuerdo. Neurociencia, Martú. ¿Neuro qué? Tío, ¿seguro que este va a ser un buen lugar para leer mi cuento? Sí, es un lugar súper tranquilo, está perfecto. Porque la maestra me dijo que tengo que leerlo con mucha, mucha concentración. Porque mañana me van a tomar un cuestionario con preguntas sobre el cuento. Así que prefiero leerlo miles de veces para acordármelo. Vos quedate tranquila que mañana te vas a acordar de todo. Confía en mí. Esa mañana... Ay, tío, no tengo memoria. ¿Qué pasó? No voy a poder acordarme todos los detalles, como dice la maestra. No, no te preocupes. Sabes que para cada aprendizaje hay memoria. Y vos aprendiste un montón de cosas en la escuela, en la vida. Eso quiere decir que si aprendiste muchas cosas, tenés memoria. Si vos decís... No, no solamente lo digo yo, sino lo dicen las grandes investigaciones neurocientíficas en aprendizajes y en memoria. Bueno, a ver... Esa mañana, Candela abrió los ojos, como todos los días. Estiró sus brazos y sus piernas, como todos los días. Y pispió con su ojo izquierdo su despertador, como todos los días. Pero al querer mirar la hora, no vio en él las agujas quietas y clavadas en el número 7, como todos los días. Algo raro estaba ocurriendo. Candela se sentó en su cama, un poco dormida aún, y miró a su alrededor los cuadritos que le había regalado su abuela. Subían y bajaban por la pared. Los libros de su biblioteca dejaban volar sus páginas como si fuesen pájaros de papel. Hola, ¿vos sos Martina? Sí. No te asustes. Mientras estabas leyendo, tu tío me dejó esto para vos. ¿Estás preparada para jugar un ratito? Tenés que seguir las pistas para recorrer el lugar, divertirte y conocer cosas nuevas. ¡La pista! Para algunos pueden ser tan solo piedras en el camino. Para otros, islas en el medio del mar. ¿Qué será? Anda, andá, divertite. Anda tranquila que yo te cuido las cosas. ¡Gracias! Para algunos pueden ser tan solo piedras en el camión. Para otros, islas en el medio del mar. Esta experta marinera, sin miedo y con valentía, ahora deberá encontrar una ballena hambrienta que se comió la próxima pista. Esta experta marinera, sin miedo y con valentía, ahora deberá encontrar una ballena hambrienta que se comió la próxima pista. ¡Gracias! 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 Última pista Te espero con cuatro amigos circulares y coloridos ¿Nos encontrarás? Tío, te encontré Estuvo buenísimo el juego que me diste Pero vos sabías que tenía que estudiar el libro Sí A ver si te digo Al levantarse, Candela ¿Qué hora esperaba ver en el despertador? Las siete ¿Quién le regaló los cuadros que estaban en la habitación? La abuela ¿En qué se convirtieron las hojas de papel? En pájaros de papel Excelente, te felicito Al final sí tengo buena memoria Claro que sí Sabés que eso justamente es en lo que yo trabajo Yo trabajo en la sorpresa, en la memoria, en el estudio del aprendizaje Y sabés que hace muy poco descubrimos con unos científicos Que cuando uno se sorprende no se lo olvida nunca más Como este juego que estaba lleno de sorpresas Por eso no me lo voy a olvidar nunca Y también lo que descubrimos es que cuando nos sorprendemos nos acordamos lo que aprendimos antes y después de la sorpresa Es por eso que vas a recordar mucho tiempo el cuento La sorpresa actúa en nuestro cerebro de la siguiente manera Cuando te sorprendes es como si se apretara un botón para grabar Que vas a recordar las situaciones previas y posteriores ¿Te acordás la sinapsis de las conexiones que había en nuestro cerebro? Nuestros recuerdos se guardan en esas conexiones Y cuando nos sorprendemos esas conexiones se hacen mucho más fuertes Porque necesitan de unas moléculas llamadas proteínas Que casualmente se sintetizan o se generan cuando nos sorprendemos Es por eso que recuerdo perfectamente el día que tu mamá me llamó y me dijo que estaba embarazada ¿Y qué te acordás? Por ejemplo estaba en el subte Estaba yendo al laboratorio y estaba vestido con una camisa celeste Entonces vos me hiciste el juego de la búsqueda del tesoro Para que el cuento se guarde mucho más tiempo en mi memoria Así es ¿Y por cuánto tiempo se va a guardar? Eso es muy difícil de determinar Lo que sí sabemos es que las sorpresas ayudan a consolidar los recuerdos ¿Te acordás que hablamos que existen tres tipos de memoria? Eso me lo contaste Si dividimos las memorias en términos de tiempo Hay tres grandes grupos La memoria de trabajo es la que dura pocos segundos Es esa que usás como para tomar nota o hacer un dictado O acordarte unos recuerdos muy pequeñitos durante la clase La memoria de corto plazo es aquella que dura entre minutos y horas Es la que usás todo el tiempo como por ejemplo para acordarte la dirección de una compañerita Que una vez que llegás te la olvidás En cambio la que más dura es la memoria de largo plazo Esa puede durar días, meses, años y hasta toda la vida Las memorias de corto término pasan a largo término cuando uno se sorprende Entonces cuando aprendemos la memoria es muy importante Claro, desde que somos muy pero muy chiquititos estamos aprendiendo Y aprender es fundamental para poder sobrevivir Te voy a contar algo Por ejemplo, ¿ves que existen un montón de sillas acá? Sí Estamos sentados en una silla ¿Y esta silla qué tiene? Tiene patas, tiene apoyabrazos, tiene respaldos Es cómoda Es muy cómoda, sirve para sentarse Bueno, en algún momento, hace muchos años, vos aprendiste lo que era una silla Pero ¿qué pasa si te muestro estas imágenes? ¿Qué son? Sillas ¿Y esta? Muy raras Pero son sillas ¿Ahora? Un poco rara, pero es una silla ¿Y cómo te diste cuenta? Porque tienen patas, respaldo, asiento y sirven para sentarse Claro, al mirar las imágenes tu cerebro buscó en la memoria y podés saber que efectivamente es una silla Es por eso que es tan importante la memoria a la hora del aprendizaje Martú, ¿en qué te quedaste pensando? Estaba pensando que le voy a decir a mi mamá y a mi papá que cada vez que tenga que estudiar tengan una sorpresa preparada Eso está muy bien, pero a veces no sirve hacer esta estrategia todo el tiempo Porque si te sorprenden todo el tiempo, ya deja de ser sorpresa ¿En serio? Sí Qué lágrima Igual hay otras formas de poder memorizar muy bien las cosas, ¿sabías? ¿Con el A2? No, te voy a contar un secreto Por ejemplo, cuando vos vas a estudiar, lo que tenés que hacer es dormir una siesta O dormir muy bien en la noche El sueño es muy importante para la memoria Ahora que me decís, esta noche antes de acostarme me voy a leer todo el cuento Muy bien Lo que espero es que mi memoria no se duerma conmigo Hoy aprendí que nuestro cerebro es muy importante a la hora de aprender cosas La memoria guarda todo eso que aprendemos para poder usarlo cuando lo necesitemos Mi tío me contó que él investiga cosas del cerebro y del aprendizaje Y algo que descubrió es que las experiencias sorprendentes se guardan mejor en nuestra memoria Y no solo eso, sino que pueden ayudarnos a guardar mejor lo que aprendimos poco tiempo antes o después de esa experiencia Te tengo que felicitar, Martu Gracias, pero también tenés que felicitar a mi memoria La memoria fue muy importante para el aprendizaje Yo no lo decía por eso ¿Por qué? Porque me prometiste el otro día que me ibas a comprar un helado Y al final, entre tantas promesas, se te olvidó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!